A lo largo del bulevar Rafael Cuervo y la zona de Allende Norte, en la ciudad de Veracruz, se realizan operativos de velocímetro y revisión de motocicletas por parte de agentes de tránsito municipal. Ciudadanos que pasan por la zona criticaron que esos operativos siempre se realicen en quincena, por lo que consideraron que se trata de una medida recaudatoria. Tal parece que están sacando para los aguinaldos, dijo uno de los automovilistas afectados. Gracias.